Si el duque viviera para oír aquello, fallecería tres veces más. ¿Quién dijo que las cosas serían fáciles para la reina Isabel con respecto a la organización de las esequias de su esposo Felipe de Edimburgo? Sin guardar el luto permisado de ocho días, la soberana no ha tenido un solo día de paz y en nada tiene que ver la organización de todo el acto póstumo. Son sus familiares quienes en estos momentos están poniéndola de los nervios. Comentábamos recientemente que a su llegada a Londres, su nieto Harry pidió a la reina Isabel interceder a su favor para poder ostentar por última vez las galas militares con sus medallas honorífica y plantarse ante el féretro de Felipe de Edimburgo, tal como correspondería en los honores que el duque pidió, una situación que generaría algunas fricciones con su hermano Guillermo, sinceramente y en este caso particular, no le correspondería al nieto predilecto de la reina Isabel, pues una vez fuera de las filas de Buckingham queda desvinculado de este honor, pero la ley de uniformes reales faculta a la soberana para otorgar este derecho sin discusión y además, es un motivo noble que quizás habría hecho feliz a Felipe de Edimburgo. Si para la reina Isabel esto constituye un quebradero de cabeza totalmente innecesario en estos momentos devastadores, ahora es uno de sus hijos quien le añade un problema más a la interminable lista de pendientes que aún debe finiquitar, y este caso especialmente, es de extremo cuidado, es el turno del príncipe Andrés, el tercer hijo de su matrimonio con Felipe de Edimburgo. Al igual que Harry, sirvió activamente en el ejército y es ahora el quien se ha acercado a la reina Isabel para pedirle autorización a fin de poder utilizar el uniforme que engalana a los integrantes Royal Navy, destacamento en el cual sirvió hace ya varios años pero desea llevar la gala del ca... Esta descarada petición es lo último que en estos momentos la esposa del duque estaría dispuesta a lidiar, considerando la desventajosa posición en la cual se encuentra su hijo desde hace un año y medio, condenado al ostracismo social y repudiado por el pueblo británico. La solicitud del príncipe Andrés debe ser meditada cautelosamente por las razones que expuso Infobae desde su portal. La primera y la más acusatoria de todas es la vinculación amistosa y posiblemente cómplice del hijo de la reina Isabel y Felipe de Edimburgo con el condenable caso de Jeffrey Epstein que aún sigue bajo investigación en Estados Unidos. Este escándalo fue tan mayúsculo en el país vecino, que obligó al príncipe a renunciar a todos sus títulos y su ascenso como almirante que se tenía. Luego, un tema a considerar para la monarca es que tan perjudicada se vería la imagen del componente castrense si la reina Isabel apoya la decisión de su hijo de vestir nuevamente el uniforme, luego de que se conociera que ante el sensible fallecimiento de Felipe de Edimburgo, las audiencias de medios como BBC se enardecieron y presentaron centenares de quejas por haber dado voz al príncipe. De la decisión de su majestad, dependerá que los actos póstumos de su esposo se lleven a cabo en total normalidad.